Puebla, ciudad de Cumbia Y en el camino del sabor Mario Barranco Y los indios Gany Y su nido Suena de ellos Soy un mexicano Triste y solitario Viajo por un sueño En sueño americano Llejos de mi pueblo Y de ser amado Por tus pocos sueños Trae llorado Soy un mexicano Triste y solitario Viajo por un sueño En sueño americano Llejos de mi pueblo Y de ser amado Por tus pocos sueños Yo trae llorado Y el saludo Para todos mis hermanos En la unión americana ¡Ánimo! Detrás de la montaña Se escucha un lamento Se escucha un lamento Besa por mi ausencia Y de ser amado Y de ser amado Besa por mi ausencia Y de ser amado Si de mi pueblo salí Buscando una mejora Triste hoy me encuentro Y mi gente llora Hoy busco regresar A mi tierra querida Con el sueño De abrazar A mi linda Familia Música Soy un mexicano Triste y solitario De ser amado Y de ser amado Y de ser amado Y de ser amado Por tus pocos sueños Detrás de la montaña Se escucha un lamento Será mi familia Que espera el reencuentro Besa por mi ausencia No se olvida Besa por mi ausencia No se olvida Detrás de la montaña Se escucha un lamento Será mi familia Que espera el reencuentro Besa por mi ausencia No se olvida Besa por mi ausencia No se olvida Música 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 Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los éxitos Música Gracias.